Muy buenas tardes, tengan toda la bandita, muy buenas tardes, saludos y bendiciones, deseándoles muchas, muchas bendiciones a toda la banda. El día de hoy, por gracias a un poder superior, Dominguito Familiar, banda Dominguito de degustar, en darle gracias a Dios, Dominguito de carnitas, dice mi carnal. Nos encontramos aquí con todo el bandón, nos venimos a degustar de unos sagrados alimentos, ahí por ahí, vamos a empezar por el ladito de las damas, este ladito se encuentra la madrina Eileen, ya la conocen, el decán de casa de locos, el decán de casa de locos, ¿no, madrina? Sí, claro. Eso, eso, luego. De aquel ladito, ya saben, a la amazona de la terapia, la madrina Seina. Good morning, banda. ¿Cómo se dice en inglés? Para los docentes, bueno. Good night, good after. Y para los amigos. Good after, ¿no, no? Good after, ¿no? Good after. Gracias a ustedes. Bien, dos, bien. Que tengan un excelente domingo, disfruten a la familia, Dios los bendiga, no sean amargados, no pelees, imagínate, es el único día que le puedes dedicar a la familia y tú peleando desde temprano, pinche neurótica y neurótico, vamos a empezar con la terapia de una vez. Déjate guiar ya, si te pegan es por tu bien, hombre. Te guste o no te guste. Si tienes que ir por el refresco, ve por el refresco, no se te va a caer un huevo cuando te vayas por el refresco. Por el amor de Dios, ya como broma ya estuvo, banda. Por favor, no se crean, banda, que pasen un excelente domingo, aquí andamos. Claro que sí, claro que sí. Y eso que estamos en la presentación, ahorita falta la parte de la terapia, aguándense tantito, ¿no? Sergio Medina, saludos, hermanito, saludos. Canadito, Dani, ¿cómo estás, hermano? Una disculpita, por favor. Saludos a toda la banda, que nos vea toda la banda que sigue este canal. Que tengan un bonito domingo. En compañía de Conectinestés, disfruten su domingo, banda. Y aquí andamos disfrutando unas carnitas. Bendito Dios, gracias a Dios. Carnalito Richard, el durazo de la terapia, ya lo conocen, banda. ¿Cómo estás, hermanito? Bien, hermano, bien. Saludos y bendiciones. Buen fin de semana para todos. Que tengan un excelente domingo. A huevo, carnalito. A huevo, provechito, hermanito. Bien rico. Miren, es bien bonito, banda, que el día de hoy, pues gracias a Dios, a las bendiciones, pues venir a degustar en compañía de la bandita, de los carnales, de la familia. Estar haciendo la niña, pues es algo bien bonito. ¿Pero de qué estaban riendo? Cuéntenos, por favor. A ver, voy a voltear dentro de la cámara, banda, para que nos cuenten el chiste aquí las compañeras. Se le atoró el taco al Dani. ¿Sí, carnal? Todo al 100. La neta, la neta, banda. Como ayer el, como ayer el Néstor. A ver. Le dice al padrino Pipos en el camino. Íbamos a Puebla, compas, allá fuimos a compartir ayer. Y el Néstor le dice al padrino Pipos, duérmase padrino, mire, recárguese, duérmase, relájese. Padrino dice, no. Y vamos volteando en el que se relajó y el que iba con toda la actitud. ¿De qué? ¿De qué se está riendo? Y luego, no, sí, ya ven, mana, ya ven, mana. Es lo que les dijo. Y luego, pero sígueles compartiendo la experiencia. Y cuando volteamos, este, el que perdió y el que iba así con toda la puta actitud, fue. No, sí saquen, ¿no? Este, y acá el último, el que perdió fue el Néstor espiritual. Y va bien, ahorita les vamos a subir el video a casa de locos. ¿Alguien lo grabé? Sí, sí lo grabé, a huevo. Si este aprovecha también nada más una para estar chingando, que ahora viene la mía. Sí, 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 banda. Pero este, nada más nos está morriendo de eso, banda, no de ustedes. Con ustedes nos está morriendo. Ah, huevo, ah, huevo. Está bien, está bien. No, y ¿saben qué, banda? Que la neta, este, el día de ayer le digo al padrino Pipos, padrino Pipos, este, pues duérmase, duérmase en lo que llegamos. Vamos a Puebla, y cuando a los 15 minutos el dormido era yo. La neta. Pero el padrino Pipos aguantó. El padrino Pipos sí, 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 se aguantó un buen el padrino Pipos. No mames, de neta, eso es de admiración, la verdad. Ayer yo me traje un chingo de la junta, ¿eh? Claro. La tergüiza que me metió, yo nada más estaba agachada. Pues ya 41 años de servicio, imagínate. Sí, ya casi 70 años que está cumpliendo el padrino, anda bien recio en el servicio. Y fíjate que es un gran ejemplo para los jóvenes, porque ahorita yo le decía a Link que veníamos, digo, no mames, vamos a recorrer todo el tianguis. Dije, nos hubieran dicho porque somos huevonas, güey, es la realidad. Chismosa. Y nos quedamos viendo y dije, ay no, qué flojera, pero qué vas a hacer, ¿no? Dije, ahorita nos vamos a ir a echar como pinches vacas, es domingo, a ver Netflix, ¿no? Ahí nos vamos a echar ahorita, aunque se emputen. A ver, carnalitos, ¿ustedes cómo describen este momento, este día? A ver, ¿quién empieza, por favor? ¿Cómo describes este momento, carnal Dani, este día? Yo estoy disfrutando de mi tajo, yo estoy aquí a la madre, no tengo ningún problema. ¿No? Y la moto. Yo te recuerdo. La terapia es para los grupos. Entonces, aquí andamos, banda, disfrutando ahorita de un taco en la compañía de mi carnal. Ahí andaba un poquito triste, pero ahora amaneció contento. Le tocó marometa. Si hubo, si hubo, a ver, Ailín. Si hubo este, marometa, dos vueltos, dos escapiruchitos. Ah, dos, sí. Damos fe que sí, damos fe que sí. Espérate, espérate. Sí, ya veníamos, se andaba calambrando, que, 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 del pie, que, 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 que. ¿Cómo la hacía, carnal? Espérate, a ver, a ver. Es que no lo viste, güey, le dio calambre. Y se levantó en putiza. Dije, en la veranoche, de esas veces que te estás echando el palo, güey, ¿no quieres, no se quiere desinspirar el pedo? Estás con el puto calambre, pero ante toda la, ante toda la seriedad, güey. Chulo, te vas a ver ahí con el calambre, güey. ¿Cómo, cómo ven? Así son las mujeres. Claro. De presumida. Como dice, así son, pero qué ricas son. Exactamente. La bonita ara, muy buenos días, padrinos, a todos. Un buen provecho y bendiciones, saludos. Gracias, bonita ara, hasta California, Estados Unidos. Bendiciones a toda la banda, a toda la banda de California. Disfruten la vida, banda, disfruten la vida, porque vida solo hay una, eh, la neta. Ayer, este, acaba de morir un compañero. Y, este, y, pues hay gente que se mofa, ¿no, de la muerte? Eh, y yo, pues a mí me pone mal eso, ¿no? Que, que la gente se mofe, ¿no? De, de la gente que, este, del dolor ajeno. Y, ojalá nunca les llegue, ¿no? Ojalá, la neta, ojalá nunca les llegue. Y, ¿saben quién? Un hijo de su puta madre que se anda ahí mofando, ¿no? De, de la muerte de un compañero. ¿Del cínico? Es hijo de su perra madre. Sí. Y, saludos y bendiciones al cínico. Este, y, pues es, es un dolor, compadre, ¿no? La neta, acaba de fallecer un compañero. Que Dios lo bendiga, ¿no? Que, que, que descansen, pa. Haya sido como haya sido. Nosotros no somos nadie para señalar y juzgar, ¿no? El pedo. Y, este, y, pues así es, ¿no? Unos mueren para que otros vivamos, pero, pero hay que respetar el dolor ajeno, ¿no? Claro. Tiene hijos, tiene familia, compadre. El compadre, y, este, y, pues bueno, yo creo que en este, en este domingo, pues hay que disfrutar la vida, banda, ¿no? Sobrios, así limpios, con toda la pinche maldita que tú, ¿no? Que la cara no parezca, ¿no? Déjalo, déjalo. Pues si trae gafas, traemos gafas, traemos gafas. ¿Cómo estás? Bien. Al cien. La neta, dice Sergio Medina, a huevo, Dani, a huevo, carnal, Sergio Medina, un fuerte abrazo, Sergio, chido, aquí estás con nosotros, hermano. La vida, la vida, mira, y no es por ti, pinche Sergio, pero, mira, los que se quieren morir no se los carga su puta madre, los que quieren vivir se mueren, entonces ya disfruta tu vida, carnal, ya párale de tus putas mamadas. Dile, no te quiere. No te quiere. Díselo en cuatro idiomas. Mira, hay más culos que estrella. Sí. Bueno, pero ninguno como el de ella. Como el que no quieres dejar. Pero díselo en cuatro idiomas. ¿Cómo es en cuatro idiomas? No me la sé, Dani es el que se la sabe. ¿Alemán? Inglés, francés, italiano y chino. Ahí te va, hijo de tu puta madre. Querían que te rapearan. No te quieren. Si el mexicano no entiende, tú crees que en otro idioma vas a entender, hijo de tu puta madre. No, no es cierto, es broma. Es bromi, es bromi, es bromi. Puñito. Puñito, puñito. Dice, Alma, jepe, ¿valen la pena esos calambres? Claro que sí, no, pues esos calambres son benditos, madrina, no, benditos. Ando al 100, eh. Sí, no. Yo la neta ahorita ando al 99, ando al 100. Ando al 99 porque me hace falta un palo para ayunar al 100, ¿no? Pero ya eso por añadidura después. Ahorita ando en castidad. Dice que aquí hay familia. Sí, no, más bien. No, pero pues es que es parte de la alegría, pues es parte del desviado. Y saben qué banda, que la neta los hacemos, este, participes a ustedes porque nos late, nos late esta parte y los hacemos parte de que también estén aquí degustando de esta convivencia con nosotros. Así es. Entonces es el motivo por el cual estamos grabando ahorita porque, pues dijimos, nos despertamos en la clínica, clínica AVE de Paraíso, gracias a Dios. Nos despertamos, bandita, y este, y le digo a mi carnadricha, le digo, ¿qué onda? Este, vamos a desayunar algo al tianguis, vamos a hacer la unidad, va, vamos. Ya se despertó la más banda y pues vámonos a caminar al tianguis, vámonos acá. Y gracias a Dios, digamos, unos ricos tacos de carnitas, bien ricos, bien ricos, vénganse acá, banda, a degustar unos tacos de carnitas bien ricos. Y en compañía, pues hoy dominguito, digo, a lo mejor, pues las acciones, las actitudes, el pasado, pues no estoy ahorita con una familia así como se podía decir con papá, mamá, esposa, etcétera, pero gracias a Dios tengo una familia que son los alcohólicos, que son mis carnales, y en el cual me doy cuenta que doble A sí es un sustitutivo de vida y que aquí no tienes que mendigar nada, que no tienes que mendigar una cariña, gracia, una pareja, dinero, no, aquí doble A encuentras el sustitutivo para todo. Y que estemos transmitiendo hoy es para compartirles la unidad que estamos haciendo, no a modo de que les demos envidia, a modo de que se, no, sino a modo de chida, ya como ustedes lo quieran interpretar, esa situación de ustedes, pero por nosotros, por nuestra parte, lo hacemos con amor, Vanita, y a donde vamos, gracias porque están al pendiente de lo que hacemos en sus comentarios, gracias porque pues también sabemos que en sus oraciones necesitamos, Vanita, sanamos en el servicio, gracias a Dios, Vanita, y ese es el motivo, ese es el motivo. ¿Qué les parece que ya acabaste? 160. Bueno, ¿ahora te lo acabas? Bueno, me lo voy a chingar, que no me insista tanto, me lo voy a chingar, me paso los controles aquí a la banda en lo que me chingo el taquito. ¡Ay, llame! ¡Vergüenza les debería de dar! ¡Hijas de su perra madre! ¡Cuéntales! ¡Hasta las estoy vistiendo a las hijas de su puta madre! ¡Qué chulo lo que se le ve en su herida! ¿A quién? ¿De quién? ¡Cuéntanos, por favor! Bandita, este, Sergio Medina, secudando, secundado, carnal. Ay, nada más hablas y hablas, padrino, y no te dejas guiar. Porque te damos sugerencias y sugerencias, te apadrinamos y te apadrinamos y nomás no agarras el pinche rollo, güey. No, pero, mira, yo sé de antemano que ahorita este video va a tener un chingo de reproducciones, un chingo de contras, un chingo de gente chida, un chingo de gente maligrosa, que nada más está esperando que hagamos un video para agarrarse y colgarse de los huevos, pero pues es valiendo madre, ¿no? Saludos cordiales, un fuerte abrazo para todos ustedes, guerreros, felices 24 horas, bendiciones desde el grupo Vida Nueva, Cuarto y Quinto Paso, Amor y Servicio, Vallarta. Pues un saludo hasta Vallarta, para el don Gustavo Ramírez, un saludo. Mire, fíjense, banda, cómo la vida es bien bonita. Fíjense. La felicidad, banda, la felicidad está en el interior. Como dijera la terapia, si de la vida te caen limones, aprende a hacer limonada. Y báilale a la vida. Aunque te toques la vida, le tienes que bailar. Miren, hasta nos pusieron unos mariachis aquí. Jajaja, unos mariachis. A ver si te puedes enfocar, Maripa, aquí a los mariachis. Ahí están los mariachis. Y la neta, nos la trajimos del anexo, ¿verdad? Como de las chanclas. Las chanclas. Ahí se puede ver cómo la sacamos del anexo. Pero miren aquí. La que es bella, es bella. Michelle, les ama. Un saludo, guerreros. Así es la vida, banda. Así es la vida, ¿eh? Hay que disfrutarla al máximo porque uno mañana no sabe qué va a pasar. Esto es una cultura bien bonita, banda. Esto es trabajar honradamente. Miren, la edad que tiene y están trabajando. O sea. ¡Ay, no, mami! Dice, me voy a decir, banda, y todo este pentejo dice, y no les voy a dar dinero. Dale, dale, dale. Ya te tocaron al sol, al sol que te toquen bailar. Ahí está, banda. Gente honrada, trabajadora. Mi respeto, las canas son sabiduría. Y vienen a trabajar honradamente, a ganarse taco honradamente. Y si no, les van a dar regalen, les doy una sonrisa. Porque no los vienen a robar, no los vienen a asaltar. Vienen honradamente. ¿De dónde vienen padres? De Hidalgo, ¿no? Soy de Hidalgo, de Pachuca, de Hidalgo. Porque ya somos hasta de Hidalgo. ¿De qué parte de Hidalgo? De Tulancingo. Tulancingo. Y no, pues yo, de Pachuca. Son tuleños. Enhorabuena. Son tuleños. ¿Cómo se llaman, o cómo son? Ah, los hermanos. Los hermanos Castillo. Los hermanos Castillo. Eso, los hermanos Castillo, banda. Pero muchas bendiciones. Que les vaya muy bien. Entonces, mi chico. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Igualmente. Gracias. Gracias. Van a ser en YouTube, ¿eh? Van a ser en YouTube. Yo lo bendigo también. Eso le, gracias. Gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Porque para sí van a ser 500, ¿no? ¿Ya? ¿Eres de Néstor? Pero así es esto, banda. Así es esto. Ahí viene el buen Néstor. Esa es la alegría, banda. Eso es lo que se encuentra en el día de hoy. Que hoy lo que diga la gente, lo que piense la gente, todo es respetable. Pero sé tú libre. Sé tú lo que quieras así sentir, hacer. Vive la vida. Dios, el universo, como tú quieras llamar, te puso una vida para que tú seas libre. Y la vivas hoy como si mañana no fuera a existir. Como si hoy haces lo que realmente has querido hacer, bandita. Chido, carna. Háblale, carna. Nosotros somos mudos. Miren, compañeros. Algo que sí muy bonito es que ahorita se alcanza a detectar y a comprobar. Es de detectar chingones de despertar un día más sin alcohol y sin droga. Entonces, el estar haciendo este tipo de convivencia con las personas y es agradable ver un amanecer sin sustancia, ¿no, carna? A huevo, a huevo. Hoy es la moda, hoy es la moda, no drogarse. A huevo. No, imagínense en un domingo, este, sin droga, sin alcohol, sin crudas. Exacto. Con la alegría de vivir. Exactamente. Lo más importante. Entonces, este momento, pues, está chingón, estamos ahorita gustando aquí nosotros, este, compartiendo el pan y sin sustancia, sin alcohol, sin droga, este, red cola, con un cigarrito y está chingón. Cada vez estar, este, deseando amanecer con un día más de sobriedad, con la esperanza y las ganas de vivir. Saludos y bendiciones, Padre. Mis, un saludo, un saludo, un saludo. Ah, pero ya me acordé, estábamos en el chisme que nos iba a decir, este, la, la amazona de la terapia, nos iba a contar un chisme de no sé qué en el celular, no sé qué pedo. No, no, nada, todo tranquilo. Ahora ya hubo retracciones. Ya, pues es que, ¿para qué le doy vida? Miren, para que vean cómo es la bipolaridad del ser humano y más de la mujer. Primero quería hacer pedo y ahora ya dice que yo no. No, esta no es bipolar, es tripolar. No, pues para qué te enganchas en pendejadas, ¿no? Ahí están donde deben de estar, atrás de uno. Así nomás, compas. Saludos y bendiciones, padrino Michi. Saludos, Michi, hasta Puebla. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones con tu nuevo novio. Que duren mucho, ¿no?, de corazón. Porque, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir que no sepa lo que le va a pasar? Pero no entienden, no entienden. Pues déjalos que la vivan, ¿no? Uno ya trae la experiencia de las relaciones destructivas. Y no entienden, ¿se enamoran de cada chingadera? Piensan que ya no hay. Dijo Dani, el que traiciona una vez, traiciona toda su puta vida. Ojalá y nunca te traicionen. La primera que te traicionen, ábrete a la chingada. Porque te la van a hacer, mami. Ya te vamos a tener que estar escuchando en una tribuna. Que te sancharon. Porque lo de hoy es el sanchamiento. Lo de hoy es la moda. Hashtag sanchamiento en doble A. Ya es tema hoy en día, compañeros. Entonces, ojalá y eso, mami. Pau, te mando un fuerte abrazo, mamita. Sabes que te amo mucho. Espero verte pronto. Y la realidad es que sí, compañeros. Ya un día todo el mundo llega sanchado a doble A. No hay pedo. Ya estamos preparados. Ahora estamos preparando a la gente. No pa' que no se drogue y no se alcoholice. Pa' que no sean sanchados y pa' que aguanten la verga. Porque dicen que están preparados pa' ser sanchados. Que hay más culos que estrellas. No te vio ninguno, manito. Ninguno. Ahí se recargan en las tribunas de decir. Ay, es que hay un chingo de viejas. Pues sí, güey, pero a ti te encanta esa, nada más. Estás valiendo madre por esa, nada más. Entonces, saludos, Néstor. Ánimo, ya no hablen tanto de terapia. Que coman y ya, ja, ja, ja. No, la terapia es diario, pa' que no se les olvide. ¿Quién me fue eso? Ah, no, perdón, me exalté. Este, no sé, ni su nombre escribe bien. Ni siquiera sabemos qué pedo. Entonces, bandita, pues disfruten su domingo. Nosotros ya terminamos de comer. Ya están capacitados. Eso dicen, Pau, que están capacitados pa' que los sanchen y después ahí andan hablando mierda y media de uno por redes sociales. Que es que no aguantan. Que no hay pedida. Pero que digan nombres. Porque... Sí, sí, que digan nombres. Porque... Ahí está, ya la apretamos. A ver, ahora sí, ¿dien nombre? ¿De quién? No, es que hablo en plural. Ah, todos. Sí, todos son una mierda. Ah, entonces, todos. Menos ustedes. Todo es parejo. Menos ustedes. La regla es pareja, ¿eh? Son carnales, así, de corazón. ¿No? Yo pa' tapar... ¡Alabido! Yo pa' taparle sus mamadas a estos, mamá. ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ra, ra, ra! Sí, pa' taparle sus mamadas a estos, ¿no? Yo pa' prestarme pa' la mamada con estos. Ni modo, así debe de ser. Así es la lealtad entre amigos, ¿no? Y ni voy a exponer a él, ni a él, ni a él, ni a él, ni a esta. Porque han falecido un montón. Si supieran lo que hacemos. ¿No? Oh, Mario Delgado. Jóvenes Guerrero. Mario Delgado, el que estuvimos ahí. Mario Delgado. Mario Delgado. ¿A dónde fuimos el jueves? Saludos, saludos, padrino. Saludos y bendiciones. Excelente, buen fin de semana. A huevo. A huevo. Dice, claro, sí sabe. Marina, gusto verte nuevamente y Dios los bendiga a todos. Gracias, igualmente. Dios los bendiga también a ustedes, banda. Ya saben que dando es como se recibe. Si tú das mierda, mierda vas a recibir. Si das amor, amor vas a recibir. Das sanchamiento, sanchamiento te van a dar también. Sí, claro. Para que no te quejes. Vámonos, vámonos. Interactamos entre lo que resta del tianguis. Aprovechito. ¿Cuánto es? Gracias. Gracias a toda la banda. Pues ya nos vamos a ir. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer el tianguis. ¿No? Pero la neta, les digo una cosa. Como te pito, no hay dos. Aunque se emputen. Jorge la muñeca. Hermano, te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Sabes que aquí andamos, hermano. Un gusto saber de ti. Y que Dios te bendiga, mi muñeca. Dios te bendiga, carnal. Pues aquí andamos, aquí andamos en los tazos de carnitas. Nos vamos a ir grabando en el tianguis. Vamos a ir interactuando. Páguenlos. Está bien chingón. Ya, ya los pagamos. Vengan a comer carnitas aquí. ¿Qué dirección es esta? ¿Qué dirección es? Avenida Miguel. A ver, a ver, por favor, tantito. Nos encontramos aquí. ¿Con quién tenemos el gusto? Vean nada más. ¿Con quién tenemos el gusto? José Robelo. José Robelo. ¿Desde cuánto tiempo vendiendo carnitas? Veinte años. Nada, pues están bien chingonas, banda. Y baratas. ¿Vos podés decir el precio? Sí. Tres de surtida por treinta y cinco pesitos, banda. Tres tacos de surtida. Tortilla grande. Bien surtiditos. Bien chingones por treinta y cinco pesos. Vénganse a degustar. La dirección, ¿cuál es? Avenida Miguel Hidalgo. Avenida Miguel Hidalgo. ¿Y cuál es esta? Jardines de Morelos. Ecatepec. Estado de México. A un costado del Coppel. A un costado del Coppel, bandita. Vénganse, cáiganle. Aquí están bien chingones los tacos. Muchas gracias, bendiciones. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Casa de Locos en YouTube. Casa con Z y Locos con K de Kilo. En dos días ya está en YouTube este video. Gracias, bendiciones. Gracias, madre. Que les vaya bien. Gracias. Ahí está, carnalito, ¿no? Ahí está, gracias a Dios. Que yo me diga todo lo que caiga en la barriga. Exacto. Eso es el mal del puerco. Ya, un saludo, un saludo a toda la banda. Yo aquí veo una injusticia. Sí. Mi carnal ahorita llega a la clínica y tiene a su pareja. Mi carnal ahorita llega a la clínica y tiene a su pareja. Y yo. Mi amor, te amo. A mi amorcito de Morelia. ¿A cuál? Te amo, mi amor. No, 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 no. La neta, como México, no hay dos bandas. Y eso es algo de lo cual hoy, gracias a Dios, estamos degustando. Porque, pues, este video, la gente que nos sigue en el YouTube de diferentes países, pues, ve cómo son los tianguis aquí en el país de México. Vean, ya están hasta bailando. Echenle, madrinas. Eso le. ¿Qué es mi Néstor? Anda en chanclas. Por eso, para que hagan que saliste el anexo. Echale en lo que cambia, el semáforo. Vamos a bailar. Echete integral. Ahí está ya. Ahí está, bandita. Y esa es la alegría, bandita, que un poder superior nos otorga. Hay pedos, hay pedos. Hay problemas, hay problemas, banda. Pero hoy, gracias a Dios, van a dar desde tu casa, desde donde sea. Y sabes cómo empiezas a ayudar, desde que empiezas a sonreír, desde que empiezas a dar una, una, algo, algo así, un aliento así, chido, así de, decía, saludar, es salud, dar, de dar, saludar, saluda. Desearle el bien a la gente. Cuando pagues, paga con amor, sabiendo que el dinero se multiplica, que el dinero es energía, que Dios, que bendiga ese dinero a las manos que lo reciben. O sea, bendice, miren, no somos santos. No digo esto porque ya soy santo. No, yo soy ser humano. Soy, soy, soy perfectamente imperfecto. Cometo errores, me emputo. Pero esa es una manera en la cual el día de hoy, pues no vamos a seguir teniendo las mismas actitudes siempre toda la vida. No, la vida es bonita, con problemas y sin problemas, con adversidades y sin adversidades. La vida es algo bien hermoso, bandita. La vida es algo muy maravilloso. Miren, hoy, gracias a Dios, en compañía aquí de mis carnales, de las carnalitas, aquí en el tianguis, degustando, después nos grabamos alimentos, algo chido, bandita. Es una bendición bien grande, banda. Es una bendición bien, bien, bien hermosa. ¿Cómo lo ven ustedes, carnales? ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, 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 no, está chingón también. Es que ya vengo cuidando yo el pomo, la neta, ¿no? No, yo vengo cuidando el pomo que no se me vaya a caer. Ya vengo medio pedo otra vez. No, está chingón esta parte de... Y venía escuchando ahorita mi carnal, Néstor, que viene comentando, y es muy cierto, es muy real. El día de hoy, pues, bueno, yo lo compruebo y lo disfruto, ¿no? A través del servicio y estar en compañía de gente que quiero, que amo, que son estas personas realmente. Exactamente, entonces, pues, es una parte que yo disfruto. Algo que sí, ahorita mi carnalito, Néstor, que les haga la invitación para el 15 de septiembre. 15 de septiembre. Échaselas, hermano, por favor. No, hermano. No, por favor, hermano. Y ahorita yo y luego mi carnal. Le hacemos la invitación para el 15 de septiembre, para que los que gusten asistir a Clínica Ave de Paraíso, en una unidad de, este, del día de... No todos, eh, no todos, aclaro. No todos. Están dando autógrafos. Unos no son bienvenidos. Vamos a estar dando autógrafos y fotos para quien quiera venirse a tomar una foto. Exacto. Ahí vamos a estar, banda, eh. Exacto. Me encantan las fotos. Me encantan. Somos la... Llamar a la atención. Nos gustan los reflectores. Una disculpita. ¿Y qué, 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 qué? No, 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 no. Vamos, ahí está para el 15 de septiembre para toda la banda y mi carnalito Néstor. Va a ver por solito, por solito. Exacto. Como les gusta. Ah, más bien como nos gusta. Nos gusta. Va a estar ahí chingón y pues ahí le caen los que quieran para estar ahí echando un baile. Va a ver baile, va a ver baile. Va a estar mi carnalito Néstor, mi carnalito Sena. Van a estar presentes ahí, primeramente, Dios y todos los que gusten, pues adelante, hermano. A ver, a ver, a ver, vamos a estar. Ahora sí, adviéndate, ahora tú le... A ver el paraíso, banda, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. A ver, vamos a estar con el canal Richie. Claro que sí. Vamos, cáiganle, bandita, cáiganle. Así cuando digo, no todos ya son as, es puro coto, banda. Es terapia, no se enganchen. Ah, sí. Bueno, si uno que otro, si no venga. No, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. No, banda, cáiganle, bandita, nos encontramos en Jardines de Molvés de Catetec. Vamos a poderlos ir o va a ver juntas, ¿no? Va a ver juntas, cena, baile, terapia, disturbios, de todo, banda. No, pues cáiganle, cáiganle. Una noche mexicana, una noche sobria. Al otro día nos vamos al evento doble a la mexicana. 16 y 17. ¿Y ahora qué le pasó? Hay que ir a la compañera. ¿Eh? Perdón. Ese es el poder que tiene la mujer, despojar a un hombre de su economía. Una disculpita. Para que no te olviden unos pendejos. Ah, güey. Avíntaselas, carnal. No, pero es... No, 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 lo que les estabas diciendo. Dice Cruz. Ah, 16 y 17 de septiembre, banda. A la mexicana, no se les olvide. Compren sus gafetes, 100 pesos, 100 pesos. Hernández, Diego, saludos, mis carnales, desde Florida, Miami. Claro que sí, hermanito. Un saludo a Florida, un saludo a todos. Hernández, Diego. Hernández, Diego. Oye, Hernández, Diego, la semana que viene vamos a llevar, vamos a llevar los sagrados alimentos a la colonia Guerrero. Ya te pito, hermano, te echo humildad, si nos puedes apoyar ahí. Yo digo, a lo mejor 20 dólares, allá no son muchos, aquí son 600 pesos con los que podemos aportar para comprar unas, comprar unas, este, para llevarles tortitas, llevarles pancito a la bandita. Te echo humildad, hermanito. Ahorita, en cuanto termine el video, y lo digo en el video para que se, porque así es la manera, así es como se han, se han, se ha ido llevando la ayuda a la bandita de gente de Estados Unidos que nos apoya. Dicen, a lo mejor son 10 dolaritos, pero ya allá en México de esos 10 dolaritos son 200 pesos, ¿no? Son 30 dolaritos, pero ya allá en México son 600 pesos que muy bien nos sirven y no para nosotros, para llevarle un taquito a la banda. Así que, carnalito Hernández Diego, te echo humildad, no sé qué es eso, pues ahí bien bonito, este, cuando finalice te voy a mandar inbox, para ver si nos puedes echar la mano, hermanito. También por ahí hay otro carnalito que me dijo que sí, que contaba con 30 dólares, van a ser como 600 pesos. A que les damos más cositas a la banda. Los videos se hacen, banda, ¿eh? Uno no se caga con él, los videos se hacen, no es ni para nosotros, nosotros con todo el amor, con todo el servicio, la ayuda es para la banda. Si andamos en esto, si la gente nos sigue, gracias a Dios, pues vamos a utilizar estos medios, estas plataformas, para que sea un mensaje, para llevar al más necesitado y al que más lo necesita. ¿Qué escribió ahí, hermano? Sí, mi canal, mande mensaje. Va, ahorita que te mandamos, hasta que finalice, gracias, hermanito, chido, las manos que dan nunca serán vacías, hermano. Dios te bendiga y te lo multiplica. A huevo, a huevo, carnalito, ahorita que te mando inbox para que te mande mi número y nos pongas en contacto. Dani, saludos desde Toluca, bendiciones, hermano. Gracias, gracias, carnalito. ¿Quieres manda un saludito, hermanito? Como sea. ¿Con quién tenemos el gusto, hermano? No sabes nada, dice. Con el no sabes nada. A ver. Vas a ir en YouTube, hermano. Él no sabe nada. Ahí está mi abuelito, el fin. A ver, un trato, abuelito, el fin. No, ya hasta nos mentó la madre, creo. Chíquenme a su madre y todo. Y esa es la alegría, chido, hermanito. Gracias, carnal. No sabemos qué va a pasar en un video. Hace poco tiempo estábamos grabando en la central del norte. Íbamos para San Luis Potosí, Richard y yo. Y entonces, ya cuando iba a finalizar el video, se acerca un güey, moneando, ¿no? Y se nos queda viendo y le hacía. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Y nosotros grabando, terminamos el video, espérame. Y dice, ¿y ustedes qué hacen o qué? Digo, no, pues somos una plataforma de YouTube. Dice, ah, cabrón. Yo creo de haber dicho, yo soy el que mando drogando. Y esos güeyes andan más drogados que yo. Pero eso es lo bonito, banda. En un video no sabes qué es lo que vaya a pasar. En ese ratito empezamos grabando ahí en los taquitos de carnitas. Ahorita nos venimos caminando. Y nos gusta, banda. Lo hacemos con amor. Lo hacemos con... Sabemos que la crítica está. Sabemos que va a haber gente que lo va a apoyar. Sabemos que va a haber gente que va a decir chido. Gente que nos va a criticar. Pero no nos importa. Hoy lo importante es que hacemos lo que a nosotros nos gusta. Y eso es lo bonito, banda. De poca madre. Sí, ¿no, carnal? Sí, así es, hermano. ¿No? Y es algo bonito. Hoy, gracias a Dios, miren, mi carnal Richard. El durazo de la terapia, ya lo conocen. Él era un sueño para él estar en estos pedos. Él no es ni más ni menos que nosotros. ¡Ya compramos plancha, compás! Me voy a planchar las pinches, Greña. Chido. Vámonos, bandita. Vámonos, vámonos. Ahora sí. Bonita Ara, hasta California, Estados Unidos. Un besote, bonita Ara. Un abrazo. Un abrazo, bonita Ara. De parte de toda la banda. De estos tres guapetones, muchachones, lechones. Un besote. No, es un afán, es un afán, es un afán. Ya no la vienen, ya se la vienen haciendo de pedo a mi carnal. Es un afán. Es un afán, es un afán. A ver. Una disculpita, por favor. Saludos desde Dallas, Texas. Bendiciones, bueno. Un saludo a Dallas también. Ofelia López Río. Saludos desde Dallas, Texas. Ofelia, un fuerte abrazo. Ofelia, muchas gracias. Gracias por el saludito. Dios te bendiga, Ofelia. Muchísimas gracias. Mira, Ofelia, la temática ahorita que estamos teniendo aquí, los carnales, un servidor y todo. La bandita que guste, que guste, que guste, obviamente, de allá de Estados Unidos, que si nos pueden apoyar con 10, 20 dolaritos, para llevarle unos sagrados alimentos a la bandita de la calle, lo que es la colonia Guerrero, la colonia Tepito, ahí en Bellas Artes, los videos se han hecho. A lo mejor ahí en Estados Unidos son 10 dolaritos, 20 dolaritos, pero aquí son 400, 600 pesos, que bien alcanzan para llevar la ayuda a la bandita por ahí. ¿Cómo se llama el carnalito? ¿Qué tal le vamos a mandar? Ningún ya dijo que sí nos apoya. Los videos se hacen, mandan. El dinero no es para nosotros. El dinero es para comprar los alimentos. Nosotros los llevamos. Llevar una alegría a la gente. Hemos llegado a ustedes. Mis carnales, mena, o sea, han salido todos los videos que hemos hecho, hemos llegado a las calles. ¿Y qué se siente? ¿Qué satisfacción se siente bien hermosa, no, carnales? Así levantar a alguien que está en el suelo ahí tirado y, hermano, chingate una torta. Llegamos con un carnalito, no respondía, estaba bien mal. Le digo a mi carnal Richard, déjale ahí una torta. Cuando despierte va a tener que desayunar. Entonces, eso es algo bien bonito. Si gusta apoyarnos, por favor, este, hay con lo que sea. Si gusta, si no, no se preocupe de antemano. Gracias por seguirnos. De todos, saludenlos. De todas más, chido, por los saludos, bendiciones. Sigue viendo los videos. Las manos que dan nunca serán vacías. Muchísimas gracias, banda, muchas gracias. Pero esa es la intención, banda. Como sea, miren, hoy nosotros, gracias a Dios, solo por la gracia de Dios y por los alcohólicos, no estamos drogando, no estamos alcoholizándonos. Nuestra vida está teniendo un torno diferente. Pero hay banda que todavía sigue drogando, alcoholizando, que se queda dormida en las cais, todo eso. Y que podamos llegar con una tortita. Ay, huele bien rico. Que podamos llegar con una tortita. Que damos todos arrestados. O sea, esa es una bendición muy grande. De verdad, muchísimas gracias. Dice la bonita Ara, dice, Los quiero mucho a los tres, padrinos guapos y chulos. Y no se pongan celosas, madrinas, una disculpita. Te voy a cobrar regalías, eh. Te voy a cobrar regalías. Ah, la bandita, la... Ah, bueno. Si ahora que estábamos diciendo que estaba embarazada, este... Nada, fue Coto. Este, luego luego se apuntó, dice, No, yo quiero ser madrina. No, no es Coto. No, la neta no es Coto, banda. Si está embarazada. Nada, nada. Entonces, chido, ¿no? No, chido, chido. Saludos, saludos, saludos. Y luego, luego, luego se apuntó y dijo, Yo quiero apoyar, yo quiero ser madrina y sí apoyar. La neta, bendiciones, la neta, chido. Chido, 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 chido. Ya, ya acabó el tianguis, banda. Ya acabó el tianguis. Ya, ya hay la anexada que llevamos ahí en Chanclas. Va hasta allá adelante. Este, ya viene contenta porque ya se compró su plancha. Entonces, ya tenemos plancha. Dije, yo, neto, pensé que era una plancha para, para... Para la ropa, carnal, neto. Yo sí pensé que era una plancha para la ropa y... Y luego... Ya tenemos, ya tenemos. Ya tenemos, ya habemos plancha, ¿no? Sí, esa desde el primer día. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Sí, don Pedro. ¿Sí, sí se rifa? No, carajo. ¿Sí? Digo, tan seriosito que te ves. Venga, señora, ¿dónde está? ¿Dónde aprendiste tantas maravillas? Gente, esto no lo sabías hacer. Fui luchador. ¿Cómo, carnal? Fuiste luchador, ¿no? De peso completo. Ahora, el otro. Te digo que nada más les da una tantita cuerda y se agarra el poquito. Ah, mira, la de Estados Unidos, dijo, la de Texas, con gusto, soy, soy madre de un adicto. Mi hijo, mi hijo es una persona con muchas malformaciones en el cuerpo y no pierdo la esperanza que algún día deje de consumir. Bendiciones. Ah, qué huevo. Bendiciones, de verdad, en el nombre sea de Dios. ¿Y vas a saber que sí? Claro que sí, claro que sí. Es quien pedimos el apoyo. Ah, ya. Claro, gracias, gracias. Igual, al finalizar el video, le mando un box. Ahí es donde va a estar la magia. Exacto. Cuando tú, este, te preocupas por otro, otros se van a preocupar por tu hijo. Así es. Y yo creo que todos tenemos esperanza. Si nosotros pudimos dejar de drogarnos. Nosotros nadie andaba un quinto por nosotros. Nadie, nadie. Y hoy poder caminar sin deberle nada a nadie. Venir limpios, venir sobrios. Eso es importante. También hay esperanza para el adicto que aún sigue consumiendo. Claro. O sea, si hay esperanza para nosotros los adictos. Claro. Y vas a ver, primeramente Dios. Primeramente Dios. Tú sigue haciendo el trabajo de Dios. Y Dios va a ser de... Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Usted va a llegar cuando tenga que llegar. Algún día le va a llegar el mensaje. Vas a ver. Vas a ver. Primeramente Dios. Un día primero Dios. Y oración. Una oración de todo corazón para tu hijo. Y ahí vamos a estar pendientes. Todo corazón. Vamos a estar pendientes. Cualquier cosa ahí estamos. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a saber que sí. Oye, y eso es para nosotros eso es servir. Llevar el mensaje al que lo necesita. Porque así sirviendo es como nosotros nos ponemos bien. O sea, solamente un adicto, un alcohólico se va a recuperar. Ayudando a otro alcohólico, ayudando a otro adicto, sirviendo. Y esa es la manera en la que lo hacemos por necesidad. Pero después se convierte en amor. Esa necesidad después se convierte en amor. Así es. Ya cuando sabes que tu necesidad ya es amor. Ya es amor. Ya, ya, ya. No, un día llegamos por necesidad. Se convirtió en convicción y es por gratitud. Claro. Y a mí esta frase me gusta mucho porque la gratitud es el sentimiento más cercano al amor. Claro, cuando tú estés agradecido con la gente, con la gente que usted brinda ayuda, pues andando es como se recibe banda. Y vas a ver que primero Dios todo va a estar bien. Dice Ofelia, ella dice, mi hijo se llama Fernando. Gracias por su video y palabras me hacen muy bien. Es de corazón, lo que sale de corazón llega al corazón. Para Fernando, mucha luz, mucha fuerza. Así con él. Mira, cuando se despierte, ponle, ponle este, en YouTube, ponle Casa de Locos. Y que escuche terapia, que escuche terapia. Claro. Y luego vamos a hacer una videollamada con él. Claro que sí. Y nos vamos a poner chido. Sí, sí, claro que sí. Si nos permites que podamos trabajar con tu hijo, vamos a trabajar con él, Ofelia. Ofelia, claro que sí. Un fuerte abrazo, Ofelia. Muchas gracias. Cuando termine el video, le mando inbox y también al otro carnalito que se motivó para la ayuda. Muchas gracias que al otro carnalito. Se me olvidan los nombres, pero muchas gracias de todo corazón. Dice la bonitara, amén. Así sea. También tengo un hijo alcohólico y drogadicto. Y días anexos. Diez anexos. Y diez anexos. No agarrando el pedo sigue activo, pero también no pierdo las esperanzas. Claro que sí, no, no las pierdas nunca. Solamente Dios y la madre de un adicto. Algún día de esos. Algún día de esos se va a quedar ahí. Mira, dando la vuelta con mi esposa. ¿Qué onda, padrino? Mira, ya hasta nos encontramos aquí otro padrino. Estamos mirando un video. ¿Quién manda un saludito? Ah, no, no. Un saludo, manda un saludo al grupo que... Este es anónimo. Fuiste a compartir con nosotros apenas el grupo Ángeles 12, ¿verdad? Narcóticos, anónimos. Vientos, padrino. Vientos. Este, narcóticos. Ah, pues también mi canal es de Narcóticos Anónimos. Mi canal está ahí. Sí, de ahí del grupo Morelos Narcóticos Anónimos. Morelos Tepito. Morelos Tepito. Porque el otro Morelos 2 está acá. Sí, no, el Morelos Tepito. Ah, chido, güey. Ah, pues chido, carnalito. Vale. Ahí te ves en YouTube. Chido. Vean, bandita, las bendiciones, las bendiciones. De verdad, de verdad que... Yo en lo personal, bandita, gracias a Dios. Yo me siento un hombre muy bendecido. Me siento un hombre muy... Soy muy bendecido, muy afortunado. Somos afortunados. Así es. Acuérdense que un día sin beber, un día sin regalos. Exacto. Es un milagro para nosotros los adictos. Exacto. Miren, ya están hasta moñando. A ver, échale, 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 échale. No, me tengo que comportar. ¿Quién es? Ah, es un padrino que apenas fue a compartir allá. También estamos haciéndole ahí el remate a la de la plancha. Dice, son las madrinas de sus panes. Ellas van al grupo. Ustedes nos la barata entonces. Sí, fue a compartir apenas. ¿De narcotráfico, de narcotráfico? Sí, lo sé. ¿Socó para ti? Sí, lo sé. Ah, dos veces. Vénganse, aquí a la sombrita vamos a despedir este video, bandita. Aquí, para que no salgamos con las caras de viejitos. Vénganse toda la banda. ¿Quién más? Hernández, Diego. Yo solo les pido una oración por mis carnales para que me dé fuerzas y seguir adelante para ayudar a que lo necesita. Espero tu mensaje. Dios me los bendiga. Hernández, Diego, yo solo... Ya no te ayudo. Hernández, Diego, de corazón, mucha fuerza, mucha luz. Padela, Ebrecio, Ebrecio, Padela, Padela. Y es con todo, hermanito. El dolor de ayer es la fuerza de hoy. El dolor de hoy va a ser la fuerza de mañana. El dolor es crecimiento. El dolor, el dolor es lo que nos hace tener más necesidad de Dios. Me ayudan a finalizar el video, esas bellas mujeres. Y en compañía aquí de toda la bandita, de toda la banda, de Clínica Aves de Paraíso, somos Casa de Locos. La locura que cura, hasta la victoria siempre va a andar. Aunque qué? Aunque se emputen. A huevo. A huevo.